Bienvenido a mi canal. Hoy te mostraré cómo hacer un restablecimiento completo en Redmi 12C. Si olvidó el código de pantalla, la contraseña o el patrón, la única forma de eliminarlo es restablecer la configuración de fábrica. Para reiniciar el teléfono, debemos ponerlo en modo de recuperación. Apague el teléfono y presione los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo. Si no puede apagarlo con el botón de encendido, presione el botón de encendido y baje el volumen para reiniciar el teléfono. Después de reiniciar el teléfono, presione el botón de encendido y suba el volumen. En el menú de recuperación, presione Bajar volumen, seleccione Watt Dera y presione el botón de encendido para confirmar. Seleccione con el volumen hacia abajo, Watt Dera, y presione el botón de encendido. Presione Confirmar. Todos los datos se borran y la configuración se restablece a la configuración de fábrica. Presione el botón de encendido tres veces para reiniciar el teléfono. El restablecimiento de fábrica no elimina la cuenta de Google. Después de reiniciar el teléfono, tendrás que activarlo. Si el teléfono tenía una cuenta de Google, tendrás que conectar el teléfono a una red Wi-Fi e ingresar la cuenta y contraseña. Si ha olvidado su cuenta de Google, busque un video sobre cómo omitir la cuenta. Gracias por mirar. Si este tutorial fue útil, presione el botón me gusta y suscríbase. Me ayudaría mucho a hacer crecer este canal. Que tenga un buen día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!